Otro de los recursos que tenemos siempre es la buena predisposición del productor, del agente de campo, que en principio hagan las cosas que corresponden a la prevención, que tengan en cuenta muchas de las cuestiones que tenemos a la hora de la prevención. Prevención, es decir, ya creo que en esta altura de cómo están las temperaturas, ni pensar en hacer una quema, por ejemplo. O el hecho de decir, bueno, ¿cómo tengo los cortafuegos? Pero estamos en tiempo de cosecha, bueno, a ver cómo está la maquinaria, ir vigilando. Es un tema súper importante. Y otro de los recursos dentro de lo que son los productores es la maquinaria agrícola, que podemos contar en el momento de que, por alguna circunstancia, se genere un incendio. Realmente para nosotros es una herramienta muy importante generar un cortafuego que por ahí sea provisorio, pero ayuda a mitigar un poco las llamas, a que podamos atacar más directamente, poder trabajar más de cerca el incendio. Me tocó hace poco ir a esta zona de García del Río con vientos muy fuertes y realmente quemaba y quemaba, íbamos prácticamente a la par, el fuego a la par del camión avanzando. Así que se nos complicaba bastante de trabajar y por suerte tuvimos la posibilidad de la disposición de una maquinaria de un campo vecino que si no habría sido quizás un poco más grande el incendio, pero ayudó y mucho. Yo charlaba con un vecino de San Andrés casualmente y me decía, no, pero ahí está la huella. O sea, como diciendo, la huella tiene que frenar al incendio. Digo, mirá, esa huella, yo he visto fuegos que 10, 15 metros de llama arrastrándose, la huella se da cuenta que no existe. No existe. Y es más, un cortafuego de 5 metros creo que tampoco existe. Puede ayudar si no hay mucho viento, pero si no, tampoco, ¿no? Tal cual. Nosotros tenemos una regla que por ahí también está bueno que la conozcan, sobre todo los productores y la gente de campo, o gente que está en sectores rurales, que es la regla de los 30. Hoy estamos en condiciones, hoy, el día de hoy, está en condiciones de más de 30 grados de calor, superando la temperatura, más de 30 grados. La humedad, que es menos del 30%, lo que no se está cumpliendo por ahí es lo del viento, pero con un viento de más de 30 kilómetros tenemos un día con alerta rojo para lo que es incendios forestales. Digamos que el peligro es inminente. Entonces, son condiciones en las cuales ese día uno tiene que estar más atento a estas cosas. Estamos en el campo, bueno, tener preparada la maquinaria, ver cómo están los cortafuegos. En los cascos, tener desmalesado, tener limpio. Nos toca llegar a lugares donde no se han tenido un buen mantenimiento y bueno, el incendio avanza. Y avanza cuando hay combustible y se dan las condiciones, avanza y no tiene piedad. Arrasa con todo. Los tanques australianos con agua. Arrasa con agua, para lo que es abastecimiento. Cosas que son, por ahí, de tomarse un minuto y de tenerlas en condiciones. Así que, y bueno, y dar buen aviso a los bomberos, de estar en el lugar también para guiarnos, cómo entrar, por dónde. A veces que también vamos a ciegas, entramos y a veces que tenemos tranqueras, pero a veces que no. Y bueno, por ahí la necesidad de llegar y de cortar un incendio hace que tomamos alternativas que nos parezcan a nosotros y no las que por ahí pueden ser más fáciles si tendríamos el acompañamiento del productor. Veo que hace, los dos están haciendo hincapié en esto, que la gente llama ante la desesperación, avisa incendio, da dos o tres detalles y corta. La intención es que justamente quede en línea porque usted necesita un montón de información para poder llegar concretamente y obviamente ganar tiempo, no perder tiempo. Es fundamental, sobre todo por el, como decía Martín, de optimizar los recursos, a ver qué conviene, qué llevamos, por ahí, bueno, lo que es las cercanías del pueblo, se nos hace más fácil la llegada, pero cuando son incendios un poco más lejos, como en la zona de Chacicó, Nueva Roma, bueno, ahí ya tenemos que empezar a ver con qué disponemos, con la posibilidad de la ayuda de otros cuarteles. Y demás recursos que, bueno, tenemos que contar para esos lugares.